Creo que está sucio el lente Creo que ya Hola gente buena del mundo de la tierra ¿Cómo están el día de hoy? Pues nada, que el día de hoy Vengo de una fiesta Fiesta, van a creer que yo me la vivo de fiesta en fiesta Pero la verdad es que no es cierto hoy O sea, como que ha coincidido últimamente Pues nada, que hoy vine Hoy vengo de una fiesta lésbica Y quería hablar sobre el tema El día de hoy en la cámara Porque realmente fue una fiesta muy buena Y es que yo no puedo creer Que me la haya pasado también, de verdad Porque de entrada Me pasó algo muy cagado, literal Y es que esto es literal Era el único soltero de la fiesta Todo el mundo tenía pareja Todo el mundo tenía pareja Y Y me tomé una foto que se las voy a enseñar Está increíble Ríete un momento Dime que no es la cosa más fantástica del mundo Porque así fue, literal así fue Así que hoy quiero contarles esto Primero, está súper cool Porque todas las chavas son súper buen pedo He oído muchas veces a gente en la vida Que siempre dice que Las chicas gays O que las lesbianas en general Son como Como que toscas O como groseras O ya sabes Pero la verdad es que no O sea, una vez que ya convives con ellas O sea, neta Te la pasas increíble O sea, te agarran a onda súper padre Te diviertes súper padre con ellas Súper cool Luego, la segunda razón Es porque En mi caso Todos saben que yo soy una persona Como chaparrita Mido unos 65 Unos 66 Más o menos Entonces Todas las chavas No usan tacones Ninguna usa tacones Ninguna chica lesbiana En esa fiesta usaba tacones Por lo menos Entonces Me hacía sentir como súper bien Porque todos estábamos Como de la misma altura Ya sabes Entonces Eso estuvo cool Me encantan las Me encantan las chicas lesbianas Que punto Quiero hacer un pequeño paréntesis En este punto Que he descubierto Que a ellas No les gusta que le digas lesbiana ¿Sabes? Como que prefieren el término Gay No sé por qué Pero A mí cuando me dicen homosexual No No siento nada ¿Sabes? Pero creo que a ellas sí Como que a ellas La palabra lesbiana Es como muy No sé Creo que no les gusta Así que no le digas lesbiana Pero No tenía otra forma De poner este título De video Así que lo siento Sorry amiga Te amo Me gustan mucho Estas chicas gay Porque Tienen como La combinación De la parte Femenina Un tanto Como Ligera Como que sin tanto drama Sin tanto show Y tienen esta parte masculina Como más desarrollada Que hace que Que Como que te sientas En esta confianza Como de brothers Si me explico Eso me fascinó Eso Eso es algo Que creo que Todos en una fiesta Lesbica Deben de adorar Luego Obvio Está super cool Porque justo Como todas son amigas Y como todas son Como todas son gays Es obviamente Es el sueño De todo hombre Heterosexual Porque todas se ponen a bailar Así como que juntas Super sexy Como super cool Y es como Wow Y yo viéndolo igual También como que Desde mi punto de vista Digo Wey Está cagado Y te diviertes Y te la pasas padre Otra razón Por la que es Ir Otra razón Por la que es muy buena En una fiesta lesbica Es que a diferencia De las fiestas normales O las fiestas como Heterosexuales Por decirlo De alguna manera Estas chicas O sea Ya sabes que siempre Hay problema Para la hora De juntar dinero Para tomar Siempre Que uno pone más Que otro pone menos Que la chingada Que ese va a tomar Y nunca pone Etcétera Ya sabes Siempre pasa Bueno pues Resulta de que Con este grupo De amigas Homosexuales Pues no pasa eso O sea Todas como que Siempre dicen No yo voy a Poner esto Yo voy a poner esto No te preocupes Yo te la picho Ya sabes Está como Súper súper cool Como que tienen Esta parte Como de hermandad Que hace que se vuelvan Como unidas amigas Y que compartan El dinero Para el alcohol Literal Nunca se acaba El tema de conversación En ningún punto En ningún momento Sentí yo Ya sabes Como que este silencio Incómodo Así como que Y ahora de que hablamos Eso La verdad es que A mi en lo particular Me encantó Porque yo soy De estas personas Que odia Ese silencio Incómodo O estar en la fiesta Y como que No estén hablando O literal O sea Que la gente Esté reunida Y que no tenga De que hablar Me caga O sea Yo hablo hasta Con el taxista Que me trajo El día de hoy Sabes Entonces eso me encantó Otro punto Otro punto Que creo que fue El que me salvó La vida Es que Las chicas gays Siempre tienen A otra persona Que como Que es como su chofer Si me explico O como su taxi De confianza En mi caso El día de hoy Yo no tenía Como regresarme Porque yo creí Que iba a poder Contratar un Uber Pero a la mera No pude Entonces terminé Pidiéndole ayuda A las chicas gays Y o sea En 10 segundos Dijeron No te preocupes Yo te consigo el taxi ¿Sabes? Y o sea De verdad No se tardó Ni 4 minutos En conseguirme el taxi Mientras que Otras 2 chavas Ya estaban tratando De conseguir el taxi ¿Sabes? O sea Súper, súper, súper Buen cool ¿Súper buen cool? ¿Qué es eso? Súper buena onda Y la verdad es que Eso es algo Que en otras fiestas No me ha pasado Porque O sea Es como de Güey ¿Ahora cómo me voy a ir? Ya sé Creo que yo soy El que debería De estar prevenido Y tener el número De un taxi En el celular Pero Ya lo haré En algún momento El punto es que He ido a otras fiestas En las que Me he tocado Esa misma situación En la que No tengo idea De cómo demonios Voy a regresar a mi casa Y es que Neta Nadie te ayuda O sea Es como de No güey Es que no te puedo pasar Mi taxi Porque va a venir por mí Es que no güey Yo no tengo ningún teléfono No güey Es que por aquí La avenida más La avenida más cerca Está ahí hasta allá ¿Sabes? Cruzando el OXO güey Agarras el burro güey Y luego Cruzas el río güey Ahí tomas el taxi güey ¿Sabes? Entonces Creo que eso a mí Me salvó la vida Y me encantó Que pudiera llegar a mi casa Feliz y seguro Y con tanto Básicamente eso es De lo que quería platicarles El día de hoy Que vengo llegando A una fiesta lésbica Y estos son Algunos motivos La verdad es que No sé cuántos puntos di Ya los contaré Algunos razones O algunos motivos Para sí ir A una fiesta lésbica Porque realmente Es fantástica Fabuloso Así que Pues sígueme viendo Sigue esperando mis videos Y sigue suscribiéndote Y sigue dándole me gusta Y por favor Si tú has ido a una fiesta lésbica Y estás de acuerdo conmigo Por favor dale manita arriba Porque yo sé Que muchas chicas gays Que vayan a ver esto Bueno no sé si muchas chicas gays Vayan a ver esto Si tú eres una chica lesbiana O gay Como prefieras que te digan Dale me gusta Si es que estás de acuerdo conmigo Y si tú No eres gay Pero igual forma Has ido a una fiesta lesbiana Y estás de acuerdo conmigo Dale me gusta Muy bien Eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por verte Te mando 525.600 besos El día de hoy estoy en un ensayo Con mis compañeros de RingRing Se los quiero presentar Aquí tenemos a Alison Que también tiene un canal de YouTube Se los voy a poner en la descripción del video Para que vayan a ver Por favor síganse Muy muy divertida mi amiga